Vamos a hablar de cocinas, uno de los temas que más gusta muchachos, de los que más gusta porque es el ambiente principal en nuestro hogar, vamos a servirnos acá un tintico muchachos hoy estamos en esta clase gracias a madepátula, toda la fachada de esta cocina se hizo con tablero alistonado de pino, pino pátula es un tablero que ya viene listo para cortar, o sea ya yo no me tengo que poner a procesar la madera para nada, no el tablero ya viene listo en 1.22 x 2.44 y yo ahí ya hago mi despiece como lo hicimos con toda la fachada de esta cocina y ya simplemente tengo una cocina en madera natural, listo gracias a madepátula esta clase llega a todos ustedes el día de hoy recuerda la primera clase donde estábamos haciendo las puertas, la primera clase de madepátula estábamos elaborando todas las puertas de modo que nos quedaran vaciadas, entonces lo que hicimos fue cortar unas piezas, cortar unas piezas de 8 centímetros con un ángulo a 45, acabemos que todas las uniones tienen ángulo a 45, estas uniones las realizamos con pegante de madera y con tornillo pocket hole, con tornillo oculto, si quieres revivir la clase sigue arroba madepátula guión bajo oficial, ahí en el feed de madepátula quedó la clase grabada, quedó la clase totalmente grabada de hace un mes, ahí la pueden revivir que fue la parte 1 de la elaboración de esta fachada de cocina es madera natural ¿por qué? porque a veces nos metemos en la cabeza que solo en RH podemos hacer las cocinas no muchachos, en madera sólida alistonada también podemos hacer proyectos como las cocinas, como los clósetes, como los centros de entretenimiento ahí tengo un centro de entretenimiento en la misma madera, míralo ahí, ¿cierto? ahí lo tengo en combinación con estructura metálica, por ejemplo entonces tiene estructura metálica y simplemente los entrepaños en pino alistonado, pino pátula es un tablero que tiene un costo alrededor de 330, 350 mil pesos colombianos es muy competitivo respecto a los tableros aglomerados y nos queda espectacular ahora la tendencia, con la nueva tendencia que tenemos vemos que vayan por el tíntico, yo acá me estaba haciendo por donde me demoré empezar la clase entonces dirían, ve Camilo a qué hora empieza la clase que yo no sé qué, que era las 11 y yo no, vamos a hacer un tíntico primero, vamos a relajarnos vamos a echarle el endulzante acá que es que está muy algunos dicen que el tíntico no necesita endulzar tienen toda la razón, pero cuando uno ya se acostumbra ya definitivamente Silvia, ¿qué dicen los muchachos ahí conectados? pues para empezar con la clase vamos a darle tiempito un momentico, que se conecten, que lleguen para que podamos explicar como todo el tema de cocinas ¿listo? muy importante los tableros de pino de pino natural de pino sólido alistonado eso es pino, o sea acá no hay un tablero aglomerado en esta fachada de la cocina en la fachada en la estructura tenemos blanco RH, pero en la fachada tenemos pino alistonado muy importante que entiendan que por ser madera natural debemos de darle una protección y por ser cocina una de las principales protecciones que necesita es el fungicida el inmunizante y fungicida inmunizante para los bichos y fungicida para bueno, no digamos bichos pues el inmunizante para los insectos silófagos y el fungicida para los hongos para el moho que le puede dar con la humedad con la humedad y más acá por ejemplo que estamos en una humedad relativa superior a 75 es súper necesario darle esta aplicación esta protección muchachos ¿listo? ¿cómo vamos? súper bien ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿qué me dice? ¿qué me dice el vaso? ¿qué me dice el vaso? ¿qué me dice el vaso? ah, estamos conectados de corteclod sí ah, bueno, un saludo a todos los muchachos de corteclod vea qué belleza la que me regalaron vea el vasito del tinto ahí lo ven una belleza acá me lo estoy comoseando para que vea que excelente detalle nos mandaron de Brasil con un café que no lo he probado no lo he ensayado prometo prometo hacerme un cafecito el domingo por la mañana acá lo tienen vea me lo trajeron de Brasil excelente el domingo por la mañana que es el tintico que más me disfruto ahí lo tengo reservado muy bien muchachos yo creo que ya todos están conectados ya les di tiempo para que empecemos a hablar de la cocina y cuando vamos a hablar de la cocina lo primero que debemos tener en cuenta es el tipo de material que vamos a utilizar en ella es un ambiente húmedo en su parte baja en su parte superior no tenemos problemas de humedad pero normalmente todo el conjunto de la cocina lo trabajamos bajo el mismo formato es decir yo recomiendo para una cocina utilizar algunos tableros si van a utilizar aglomerados que sean RH o madera sólida pino alistonado con madera sólida pino alistonado yo le doy una protección fungicida inmunizante y tengo cocina para toda la vida muchachos entonces este material lo podemos conseguir en 15 milímetros de espesor hay una recomendación adicional hay una recomendación adicional las puertas o fachadas las podemos trabajar en 18 milímetros acá vemos que tenemos un espesor diferente un poco más robusto entonces sería muy bueno que empezaran a adoptar para la fachada tablero de pino pátula alistonado en 18 milímetros de espesor cuando vieron la clase donde realizamos un marco un marco y sobre este marco insertamos otra lámina la lámina que se insertó fue de 12 milímetros de espesor entonces acá estamos trabajando pino de 12 milímetros y pino de 18 milímetros recuerden este tablero ya se consigue en presentación para yo tirar el despiece le aplico el acabado e instalo las puertas de mi cocina antes de darte una pregunta no solo sirve para hacer cocinas nuevas es decir una forma de cambiarle la vida a la cocina que fue lo que hice yo acá que fue lo que hice yo acá vean vean por acá les voy a mostrar el inicio de este de este video el inicio de este video regálenme un segundito y no fue una cocina nueva pues yo la hubiera hecho teniendo ya la opción de encontrar el pino alistonado la hubiera hecho toda en pino alistonado no tendría ningún problema pero lo que hice fue una remodelación es decir tomé la cocina anterior le adapté unos módulos y le adapté toda la fachada en madera sólida para que quedara obviamente mucho más robusta vean esta acá ahí lo ven así era muchachos así era vean detallen por favor como era faltaban algunos módulos y vean el cambio que le da el pino en la fachada ahí ven ¿sí ven el cambio? de verdad la la hace ver digamos mucho más valiosa muchísimo más valiosa ahora sí te doy el tiempo de la pregunta son cinco realmente una cinco preguntas déjenme empezar la clase hombre no mentira sacale cinco preguntas entonces uno herramientas que usaste para cortar la madera 45 sí dos cómo instalaste los vidrios en las puertas tres con qué la proteges si está en la cocina y cuatro dónde compraste los cabellos listo primera díctame la primera ingleteadora pero lo pueden lo pueden hacer con una circular también es simplemente una herramienta que posiciono el ángulo posiciono el cabezal donde está el disco de corte a 45 grados y ahí bajo la herramienta listo muy importante esta pregunta por qué primero porque yo en madepátula yo puedo pedir las tiras yo puedo pedir las tiras de 8 centímetros y de una vez decir que me entreguen los cortes de 45 grados ya realizados entonces yo puedo pedir esta pieza y puedo decir que de una vez me hagan el corte a 45 para yo simplemente ensamblar y también esto es un servicio especial que los distribuidores obviamente de tableros en este caso madepátula me puede prestar o su red de distribuidores porque no solamente madepátula consiguen el tablero madepátula también tiene una red de distribuidores de su tablero alistonado de pino o si no tienen digamos la opción de pedirla de esa forma porque tienen que tomar unas medidas porque tienen que hacer un aprovechamiento de material con una ingleteadora con una ingleteadora Esteban si estás ahí cerca me traes porfa la ingleteadora acá un momentico para que los muchachos la puedan ver listo segunda pregunta era muy bien a los vidrios se les realizó una carga yo por eso les digo hay que revivir eso hay que ingresar a arroba madepátula guión bajo oficial eso muchachos ahí la tienen vean por ejemplo acá si nos acercamos acá Silvia vemos que tiene el ángulo de 45 grados puesto ahí lo ven entonces yo posiciono el ángulo de 45 grados y ahí hago el corte ahí hago el corte ahí hago el corte listo o sea que yo voy poniendo todas mis varillitas todas mis varillitas que me formen el marco de la puerta y les doy los cortes a 45 grados no necesariamente le tienen que dar el corte a 45 grados es decir este empate sobre este puede ser a tope puede ser a tope también acá lo tengo pero este empate puede llegar acá a tope también y simplemente le hacen unas unas dilataciones con una fresa de corte para que se vea la ranurita y quede decorativa ya tenemos esta ya me la puedes retirar de acá muy bien ah ok ok me preguntaba Silvia que con qué herramienta realizamos el corte a 45 grados yo respondí yo puedo pedir el corte ya en producción cambiar por él entonces saco las tiritas de 8 y pido el ángulo a 45 que al unirlas me dé la medida de la puerta listo o puedo tener una sierra ingleteadora que me permita el corte de ángulos de 0 a 45 hay algunas que van hasta 60 grados pero no es muy común yo normalmente las que trabajo las trabajo hasta 45 grados incluso está en uno de los lados da un poco más de 45 da como hasta 55 grados entonces lo ideal es que pidan el material cortadito para que ustedes no sea sino ensamblar otra cosa que les decía de esa pregunta era que la clase está grabada en arroba madepatula guión bajo oficial la primera clase donde hicimos estas puertas donde hicimos estas puertas ahí porque las puertas en la clase número 1 simplemente había que maquinarlas y ya después las instalamos y hoy estamos ya explicándole como todo lo concerniente a una cocina listo la segunda pregunta Silvia por favor los vidrios a la madera como se pegan muchachos con silicona hay una silicona especial para espejo vidrio simplemente a la puerta hay que hacerle un marco hay que hacerle una carga que ya se la voy a mostrar vean acá pero vuelvo y repito revivan la clase que todos estos procesos quedaron en la clase anterior de ahí la importancia que sigan a madepátula oficial ya les voy a mostrar muchachos un segundito aquí tengo ese proceso véanlo acá acá lo ven se le hizo una carga ahí vemos vean que va a salir la carguita ahí va a salir ahí va a salir muy bien ahí está haciendo la carga con una fresa ahí quedó la carga entonces sobre esa carga posiciono el espejo que simplemente ya les voy a mostrar acá con una silicona la podemos aplicar vuelvo y reitero recordemos que esta clase está grabada ahí está simplemente la siliconita especial se pone sobre la carga y sobre esa carga se 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 ah bueno valga la redundancia se descarga el vidrio muy bien excelente esa la respondemos esa pregunta seguimos con la otra por favor ¿qué aplicas en la madera para protegerla teniendo en cuenta que es un ambiente muchachos en madepátula consiguen también el producto porque si venden la madera venden el producto allá pueden conseguir el impra listo le aplicamos impra en este caso le aplicamos la tonalidad arena la tonalidad arena para que nos quedara como muy color pinopátula para que nos quedara lo más natural posible eso era lo que quería yo resaltar de porque también pueden o sea este tablero de pino si lo quiero pintar gris lo puedo hacer no hay problema yo lo puedo pintar gris lo puedo pintar un un color marino que está muy en tendencia pero yo quería que se resaltara el color natural de la madera que se conservara entonces ¿qué me hizo el impra? primero me lo inmunizó segundo me le da protección fungicida es decir ya les voy a mostrar un ejemplo que tengo acá no sé si vieron una vez un 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 videíto donde para los utensilios de los alimentos utilizamos por acá yo creo que este no lo tiene este utilizamos un aceite mineral que era ecoamigable vea lo que le pasa al pino o a cualquier madera cuando no se protege vea listo ahí tenemos estos hongos estos hongos en estos ambientes húmedos o tropicalizados pues o en un ambiente de cocina pueden ser muy perjudiciales entonces este producto que se le aplicó simplemente dos manos cada cuatro horas me protege me lo inmuniza y aparte también lo que hace es que lo protege contra los hongos y la otra adicional es que es hidrorrepelente es decir entonces yo tengo que lavar voy a hacer charquito acá de esto de esto vea seguro las puertas empiezan a sufrir ahí del encharque vea a estas puertas no le pasan absolutamente nada con todo el agua que le va a caer y es pino natural pino pátula simplemente se le da le da un efecto gota aquí está un efecto gota cierto entonces también quedan con hidrorrepelente es fundamental para cuando vayan a trabajar las cocinas en estos tableros de pino pátula o sea es un tablero espectacular para trabajar en centros de entretenimiento camas cocinas absolutamente todo simplemente aprendamos que hay que aplicarle un producto para protegerlo y que está en tendencia está en tendencia a esta manera natural siguiente preguntita que usted me dijo que eran cinco ya ya listo muchachos llego a mi visita de cotización voy a vender una cocina me presento ante mi cliente recordemos a los emprendimientos carpinteros les recuerdo la presentación personal no olviden nunca el flexómetro no lo olviden nunca porque los he visto pidiendo uno prestado no olviden su libretica su libretica para poder tomar los apuntes no olviden el formato de cotización el formato de cotización para poder registrar un boceto inicial y no olviden manejar un programa de diseño que les ayude a que el cliente pueda previsualizar lo que ustedes van a sugerir llegan como todos unos profesionales carpinteros o carpinteras a vender su cocina o hacerla de ustedes y lo primero que deben de preguntar es cuál es la funcionalidad de la cocina refrigeración lavado y cocción entonces es en lo primero que van a pensar normalmente los espacios ya traen cuando yo veo la pared limpia ya traen la salida de agua ya traen las conexiones de gas ya traen las conexiones eléctricas para todas las funciones de la cocina pero las principales que vamos a descartar inmediatamente de acuerdo al espacio son refrigeración lavado y cocción refrigeración lavado y cocción porque está haciendo como caras ahí de que ah bueno muy bien pensé que tenía preguntas ahí por responder no me las lea ahí en voz baja para yo poder digamos aclararle las cositas a los muchachos entonces después de descartar estos tres elementos funcionales que tienen una medida estándar entonces vamos a hablar de estandarización es decir todas las funcionalidades de la cocina están basadas en una estandarización una estandarización para el espacio de la nevera una estandarización para el espacio del lavado y una estandarización para el espacio de cocción quiere decir que hay unas medidas estándares que yo debo respetar para estas tres funciones entonces para refrigeración vamos a respetar mínimo 70 máximo 100 centímetros entonces en 70 que yo respete por ejemplo acá tengo un espacio de 80 centímetros yo dejé 80 centímetros y acá me cabe el refrigerador tranquilamente pero es un refrigerador común acá no me cabe un nevecom acá no me cabe un nevecom para un nevecom debería remover este condimentero o especiero o botellero debería remover este porque esto está ocupando 20 centímetros pero como ya sabía yo que no iba a tener nevecom aquí lastimosamente entonces saqué un módulo adicional para condimentero especiero botellero como lo quieran llamar entonces para nevera mínimo 70 máximo 100 centímetros que es la recomendación si es una vivienda para alquilar si es una vivienda que digamos que no sea del uso propio traten de dejar 100 centímetros para que no limiten digamos el espacio de la persona que la va a evitar de pronto tiene un nevecom y no se puede pasar porque no le cabe o tienen que hacer una modificación después nos vamos para el lavado el espacio de lavado es entre 60 y 110 centímetros 60 centímetros para el lavaplatos común el más pequeño recomiendo un módulo de 65 es decir 65 externos cuando yo mido externamente tengo acá 65 centímetros vealo acá 65 centímetros es recomendado descartarlo de la medida que yo estoy tomando y lo mismo con la cocción 60 es el módulo exacto el módulo exacto es decir esta esta cubierta tiene 60 centímetros listo pero recomiendo 65 entonces de los espacios disponibles vamos a restar 165 y 65 y ahí empiezo a modular mi cocina ¿por qué 110 en este módulo? muchachos a veces hay pozuelos dobles pozuelos de mayor tamaño es muy importante que hablen si la cocina es para ustedes o para un cliente es muy importante hablar de que primero debemos tener ya seleccionados donde vamos a hacer la cocción donde va a ser el lavado y cuál es la refrigeración para poder respetar esos espacios en el diseño en el diseño de ahí necesito espacios de preparación de alimentos como estas áreas entonces al lado del lavaplatos al lado de la cocción yo necesito áreas mínimo de 40 centímetros para poder descargar la olla para poder ubicar el escurridor mientras lavo entonces ahí me estoy llenando de espacios necesarios que normalmente son los que le dan funcionalidad a la cocina ¿por qué lo digo muchachos? porque yo a veces he visto cocinas de 1,50 cocinas de 1,50 60 y un espaciecito en la mitad de 30 centímetros que ni siquiera nos da para poner una olla ahí por Dios bendito pero hay digamos ciertas viviendas que lo requieren y para ciertas viviendas son necesarias y funcionales me hago entender hasta donde alcance lo tenemos que hacer pero debemos pensar a la hora de construir la funcionalidad la funcionalidad entonces preparación de alimentos 40 centímetros 40 centímetros a que no los tengo tampoco va a pasar nada la cocina más común tiene 1,80 sin ya descontando la nevera de 1,80 descuento 60 y 60 que es lo mínimo me quedan ¿cuánto hay? 1,80 menos 1,20 me quedan 60 un espacio suficiente para poder tener posición de preparación de alimentos y posición de lavado no hay no hay que meterle pues misterio que si tengo 1,80 no puedo hacer la cocina que si tengo 1,50 no puedo hacer la cocina no es entender el concepto de las medidas estándares de la funcionalidad es decir de los objetos que van a ser parte de esa cocina después de entender la modulación ubico todas las piezas en la cocina y ya me baso en la estandarización me baso en la estandarización no solo en la estandarización de estas tres funcionalidades sino también de la estandarización de los cerrajes ah que mi cliente quiere una alacena extraíble un botellero normalmente los botelleros sean para mueble bajo sean para mueble alto o sean en torre tienen un espacio de 20 centímetros en 20 centímetros tranquilamente podemos ubicar un módulo o un módulo de alacena o torre de hornos está entre 60 y 80 centímetros por ejemplo esto es como una alacena acá ahí la ven simplemente para almacenar para almacenar elementos que la cafetera que el mecato muchas cosas que sirven digamos a la hora de utilizar la cocina y aparte también tenemos otros cerrajes por ejemplo esta esquina acá va a ir una esquina mágica un cerraje que sale de toda esa esquina sale de toda esa esquina para aprovechar ese hueco allá que es donde uno guarda la olla del sancocho que la utiliza solamente en diciembre lo que no se usa es de échelo para el hueco para el rincón pero normalmente hay herrajes que me permiten funcionalidad de día a día como la esquina mágica que yo puedo extraer de acá de ese módulo esa esquina mágica requiere un espacio de 110 es decir del fondo de la cocina hasta donde termina la puerta la apertura 110 centímetros para poder ubicar esquina mágica entonces vea que ya vamos entendiendo mi cliente quiere un especiero un botellero entonces también descuento 20 mi cliente quiere una aracena torre de hornos entonces descuento 60 centímetros 80 centímetros a que mi cliente quiere esquina mágica entonces debo conservar que me quede un módulo de 110 acá listo así voy ubicando toda la funcionalidad en el espacio disponible este ejercicio yo lo llamo bajar al cliente de la nube es decir tengo este espacio no le cabe todo lo que usted está pidiendo muchachos y muchachas listo tenemos más preguntitas de pronto ahí no todo bien muy bien pilas que voy a rifar hoy también estamos rifando en todas las clases ¿cuántos conectados tenemos hasta ahora? 145 personas 145 personas tenemos conectados ah esa rifa va a estar dura 145 va a estar dura pero va a estar buena pero ni era muchachos bueno tengo la modulación ya entendí las medidas estándares de la funcionalidad yo recomiendo siempre en la parte inferior que las gavetas sean de riel aunque no tiene nada de malo que tengamos entre paños que tengamos entre paños y puertas batientes pero en las partes inferiores la recomendación son rieles rieles y cierre lento vean cierre lento es una recomendación en la parte inferior de la cocina ya que si tengo puertas y entre paños pues me tengo que agachar e ir hasta el fondo del mueble para buscar una bolsa o para buscar una tapita cuando yo puedo abrir el cajón y puedo extraer todo ese módulo y tener más accesibilidad listo por eso en la parte inferior de las cocinas lo recomendable son cajonería de riel que hay muchos cajones ojalá si relento hay costados metálicos hay rieles de 8 mil hay costados metálicos de 120 mil eso ya depende de lo que le quieran meter obviamente a su cocina y en la parte superior en la parte superior hay que tener en cuenta que la funcionalidad principal es almacenamiento de losa entonces ahí también hay una medida de módulo en la cual deben de tener muy en cuenta la medida del locero o platero vean que esto es una medida fuera de lo común esto es un platero o locero de 90 centímetros para un módulo de 87 interno entonces viene el platero de 90 de 80 de 70 de 60 siempre ese es el módulo externo la medida externa del módulo vamos a descontar 3 centímetros internos para que el platero nos pueda contraer lo insertamos y ya se sostiene en las dos paredes del módulo listo entonces acá en el módulo de los 0 60 70 80 90 muy bien después de entender estos esta medida de los módulos vamos ahora a entender la estandarización ergonómica entonces que es la estandarización ergonómica y vamos a empezar de abajo hacia arriba lo primero es un pollo rebanco o mortero es decir ese murito que ustedes ven acá en la parte inferior que está enchapado yo lo hice en cemento ahí está y correctamente enchapadito debe tener una altura de 10 centímetros y 54 centímetros de profundidad 10 centímetros de altura 54 de profundidad sobre ese rebanco yo descargo el mueble ahí es donde yo descargo todo el mueble que no se le ahorra el piso que porque tengo rebanco no ahí yo le coloco una tabla una tabla que es la que la parte inferior de la cocina de la cual voy a ensamblar los parales y todos los amarres como ven ahí el fondo está estucado y pintado lo pueden también enchapar del mismo del mismo enchape del rebanco lo pueden tirar hasta arriba acá por ejemplo vemos que el salpicadero tiene un enchape pues yo lo puedo tirar tranquilamente hasta el piso es un poco más higiénico manejar enchapes en estas superficies pero nunca nunca al mueble le vamos a poner fondo para poder tener identificación de filtraciones de agua o para también identificar un posible daño o sea que sea más fácil reparar si pongo un fondo es más complejo el desbarate es el berraco para realizar una reparación entonces el mueble que vamos a soportar en ese rebanco tiene una altura de 78 centímetros 78 centímetros y una profundidad de 58 y medio con las puertas cuando ya tenga las puertas de 15 milímetros en este caso estas puertas son de 18 milímetros o sea que me quedó mayor entonces sin puertas lo vamos a contar de 57 centímetros de 57 centímetros si lo sacan de 58 para que le quede 59 y medio no hay problema porque el mesón tiene una profundidad de 60 para que siempre el goteo para que siempre el goteo sea por fuera del mueble sea por fuera del mueble dale preguntita si hago el rebanco en madera es la misma medida la misma medida muchachos es simplemente sacar unas tiras con la medida de una altura de 10 centímetros y una profundidad de 54 porque es 54 y porque el mueble es 57 para los guardapies vea para yo arrimarme a la cocina y que me queden los pies ahí guardaditos ahí lo ven entonces el mueble sale unos centímetros respecto al rebanco para esto para yo arrimar a la cocina y tener el guardapies pero el rebanco lo ideal es que sea en material cemento enchapadito si no lo tienen patas niveladoras unas patas niveladoras de 10 centímetros y le ponen un falso frente un falso zócal un falso guardapies que también los venden en aluminio va a ser mucho más digamos mucho más duradero porque es que en el piso es donde cae todo el agua todo el agua de la cocina entonces si tengo el rebanco la misma madera pues voy a tener más afectación continua continua de agua ahí aunque si tengo la madera digamos bien protegida pues no voy a tener esos problemas pregunto no cajón debajo de la estufa no tiene ningún problema lo que debemos analizar es que de pronto debajo del posuelo no tengamos alimentos sino que tengamos más bien elementos de aseo elementos que las que las esponjitas que el líquido lavaplatos porque en esta zona con tanta humedad pues los alimentos si se pueden afectar incluso al lado del posuelo trabajamos siempre la basurera si van a poner módulo de basurera que sea al lado del posuelo y al lado de la cubierta trabajamos siempre con dimentero o cubierteros ¿listo? entonces normalmente en estos módulos yo puedo trabajar cajones oyeros cubierteros y cuchareros ¿siempre se realiza módulo a módulo? ah bueno espérame yo te termino de responder la pregunta y que pasé por alto algo ¿cierto? el tema de engrase en las cubiertas se da superior ¿cierto? entonces normalmente yo por eso es que debo tener un salpicadero un salpicadero enchapadito o del mismo material del mesón porque los engrases se van es a ese salpicadero por eso se llama salpicadero o a la parte superior donde a veces tenemos campana pero en la parte inferior no cae grasa ¿listo? ahí en esta parte inferior pues no tiene como irse grasa ya incluso esto tiene normalmente esto tiene unos aislantes de goma algunas marcas y a otras se les aplica silicona ¿listo? para que no tengamos problemas ahí en esos cajones abajo ahora si la pregunto ¿se calentó? siempre se realiza ¿se calentó? ¿por qué? ¿qué pasó? ah bueno ¿siempre se realiza módulo a módulo o pueden ir separados comparados? esa pregunta me la han hecho mucho las dos formas son viables las dos formas son viables de hacer entonces si yo hago módulo a módulo que yo trabajo así por ejemplo yo trabajo módulo a módulo entonces un módulo para la cubierta otro módulo para el posuelo otro módulo para la esquina y ya los voy armando independientes y los transporto independientes y los instalo solos porque yo soy capaz de cargarlos yo soy capaz de ponerlos yo soy capaz de ubicarlos pero me gasto un paral más me gasto un lateral de mueble más pero me ahorro un ayudante y voy a ser más efectivo y puedo armar en el taller si yo tengo un módulo de dos metros pues vaya de pronto a veces no me cabe en el ascensor me toca armarlo en la casa del cliente me toca tener un ayudante para que me sostenga o si es mueble alto de dos metros me toca tener digamos de los brazos esos que yo tengo tener aparte de los brazos tener otro ayudante para que me vaya a caer encima entonces todas dos son viables recuerde que las cosas se pueden hacer cuál es la forma que usted se acomoda más una forma gasta un paral más haciéndolo módulo a módulo o sea va a gastar más material la otra forma tiene menos productividad y tiene menos rendimiento muy bien si tengo un horno pequeño bajo la estufa pero es que es el mismo módulo muchachos es decir si yo tengo una cubierta de 65 entonces manejo el mismo módulo de 65 para el horno sea medio formato o sea formato completo lo que pasa es que esos hornos tienen un revestimiento es decir hay una fachada adicional que se le pone a la cual se le hace un vaciado se le hace un vaciado para que el horno quede empotrado no es que el horno mida lo mismo no el horno queda empotrado con un marco alrededor al cual tú le debes hacer un vaciado ¿qué pasa ahí? el horno ingresa con espacio libre y debe tener un área libre de circulación adentro en el fondo yo pongo otra tira adicional al fondo del módulo para que el horno descargue en la parte trasera ¿listo? para optimizar el espacio en el revanco puede ir un cajón sí hay unos cajones espectaculares muchachos que no solamente se llama cajón revanco yo lo llamo así cajón revanco o cajón apoyador porque hay cocinas que al conservar uno la estandarización de la cocina ya les voy a explicar un poquito ya de acá hacia arriba que ahí vamos yo no alcanzo entonces por ejemplo Silvia usted no alcanza ¿sí o no? yo le digo Silvia códeme esta para la ensalada usted no alcanza ¿sí o no? entonces hay unos cajones que yo presiono con el pie de ahí la importancia del riel push esa es la función una de las funcionalidades del riel push yo poder abrir con el pie presiono con el pie el cajón sale y me sirve para yo apoyarme me sirve para yo apoyarme y tomar el accesorio creo que los venden en alzada también en Madefront los vimos cuando fuimos a Madefront en Cúcuta allá lo vimos también exhibido es un cajón espectacular para aprovechar espacios tiene toda la razón en esa pregunta no solamente lo utilizan en cocina sino también en los muebles de baño para que los niños cuando lleguen a la base de los dientes presionen el cajón sale el cajón que supuestamente era un zócalo o un rebanco se montan ahí se lavan los dientes vuelven y cierran el cajón y listo es como un butaquito adicional pero es muy funcional muchachos es muy funcional ya Camilo ¿por qué el piso no lo hace escondido? con las del mismo material a ver lo que pasa es que lo que más sufre es lo que está en el piso muchachos entonces tratamos de o sea el digamos el objetivo del rebanco mortero pollo es aislar todo el mueble de todo lo que se vive en el piso que es donde uno tira el chorreo del balde vamos a lavar la cocina vamos a lavar y entonces sacan balde y eso entonces es lo que más sufre es lo que más sufre vuelvo y repito no es obligatorio lo pueden hacer con el mismo material con la misma madera bien protegida bien con digamos lo puedo hacer en pino y lo le echo buen inmunizante le echo buen impra lo puedo hacer en RH también eso de acuerdo al cuidado que uno le dé al cuidado que uno le dé a ese material entonces si yo sé que yo cuido bien la cocinita y eso pero si lo tengo para alquilar un apartamento olvídese que uno no sabe cómo la van a la cocina hasta con manguera la la van a veces entonces eso va a deteriorar el material que no es para agua continua para contacto continuo con el agua como es en la intemperie o sea sol y agua continuo no los tableros alistonados de pino el tablero aglomerado el RH son para interiores así sean en un ambiente húmedo pero son para interiores solo para ambiente húmedo no para el encharque y contacto directo con el agua por eso es que a veces los muebles se nos van pudriendo porque empezamos a tener filtraciones desde el pozuelo hacia el mueble bajo y como eso es digamos ya le apliqué impra ya le apliqué tal no me lo va a afectar el agua no muchachos puede afectar al tablero listo los cabones en las esquinas también son muy viables lo que pasa es que a ver es como cuando usted compra un carro y le dicen ah pero quiere cojinería de cuero ah pero quiere rines de lujo ah quiere una nevera en el carro también se la podemos adaptar muchachos hay herrajes que nos facilitan la funcionalidad incluso la clase que nosotros damos de herrajes es para tratar de explicar todo lo que nos mejoran digamos la funcionalidad de los herrajes hay un herraje que es un cajón esquina es decir el cajón queda en forma de esquina y yo saco los cajones es súper funcional son más costosos muchachos pero los herrajes dan mucha funcionalidad pero nos van a incrementar el precio que es de lo último que vamos a hablar listo vamos entonces del mueble donde tenemos un mesón donde tenemos un mesón con profundidad de 60 centímetros un salpicadero mínimo de 54 ideal de 60 mínimo de 54 ideal de 60 centímetros entonces hasta acá llevo 90 centímetros 10 78 y un espesor de mesón de 2 centímetros si tengo un espesor de mesón menor pues le aumento medida al mueble si tengo un rebanco de 8 de centímetros de altura y no de 10 le aumento medida al mueble pero yo acá tengo que llegar a 90 90 centímetros más 60 quiere decir que el mueble alto empieza a 90 más 60 a 1.50 con una altura mínima de 60 con una altura máxima indeterminada pero que funcionalmente sea viable ¿por qué lo digo? porque digamos no es que a mí me gustan las cocinas a techo señale el techo Silvia dígame donde yo tire acá la cocina hasta el techo ah no llega uno nunca me toca comprar las escaleras de los bibliotecarios para poder sacar las cosas de allá mejor dicho el arbolito de navidad todo y queda incluso queda fea entonces normalmente en un apartamento que tiene alturas entre 2.20 y 2.35 yo sí la puedo tirar a techo ahí me darían unos módulos aproximados de 75 centímetros entonces acá me voy con una altura mínima de 60 con una altura máxima de mueble pongámosle 90 centímetros y una profundidad mínima de 35 muchachos mínima de 35 antes trabajábamos 30 centímetros para los muebles altos pero definitivamente no caben los platos que están sacando entonces un plato responsable un plato donde quepa un buen sudado no cabía ahí muchachos entonces mínimo en profundidad 35 centímetros de el mueble alto ahí ya tenemos una cocina digamos con las medidas estandarizadas ideales ahora voy a decirle el precio al cliente esta clase es la que ustedes tienen que darle al cliente cuando estén vendiendo una cocina venga no solamente le tengo este material también le porque muchos clientes de ustedes le dicen pero yo la quiero en maderita yo quiero mi cocina en maderita y ustedes ay no es que de pronto se daña cual se daña muchachos pino pátula de madepátula tranquilamente le queda funcional para hacer la cocina también muchos clientes le dicen a uno no yo la quiero de maderita yo la quiero de maderita ahí tiene entonces ahí lo que va a cambiar es el precio después de ustedes explicarle toda esta clase al cliente la funcionalidad el cliente va a entender por qué mete los pies ahí el cliente va a entender por qué este cajón aquí el cliente va a entender por qué esto allá el cliente va a entender absolutamente todo pero el precio que metro lineal de cocina estandarizado metro lineal de cocina estandarizado 750 mil pesos si usted trabaja menos de eso olvídese que está trabajando a pérdida 750 mil pesos quiere decir que de este punto hasta este punto y de este punto porque ya descuento la profundidad del mesón acá esto ya lo conté y de este punto a este punto hasta hasta donde termina la alacena hay una medida que se cuenta por metro lineal es decir desde el punto x hasta el punto y linealmente 750 mil pesos colombianos por mueble independiente es decir mueble bajo 750 mil mueble alto 750 mil entonces si yo tengo un metro de cocina vale 750 mil por dos vale millón 500 eso es un precio que ustedes pueden trabajar con descuentos recuerden que los precios que yo manejo siempre tienen un descuento del 7 del 8 por ciento máximo para que tengan una opción comercial ahí para jugar con sus clientes muy bien ojo la barra la barra 900 mil pesos el metro lineal el mueble de barra y la barra debe tener unas distancias entre mueble de cocina y barra mínimo de 90 centímetros de tránsito 90 centímetros por todas partes por acá 90 también siempre debo conservar 90 centímetros de tránsito en el tema de la barra algo que se me olvidó decirles es que la refrigeración nunca va al lado de la cocción entonces acá no puede ir la nevera por ejemplo acá no podría ir la nevera acá no podría ir la cocción listo entonces 750 mil pesos metro lineal de cocina mueble bajo mueble alto ya entregado e instalado en la casa del cliente cuánto vale la mano de obra de esa cocina la mano de obra es sólo armar la cocina sólo ensamblarla e instalarla entonces esa mano de obra cuesta 150 mil pesos colombianos por metro lineal entonces metro lineal bajo y metro lineal alto entonces tenemos un metro lineal de 300 mil pesos conjunto alto y bajo que es mano de obra sólo armarla e instalarla no despiezarla no despiezarla ni crearla ni diseñarla no sólo armarla e instalarla entonces yo vendo un metro de cocina bajo y alto le digo a mi cliente ese metro de cocina te vale millón quinientos yo no tengo tiempo de instalarla voy a contratar un colega que ve coste le voy a dar un metro de cocina para que me instale el coste me cobra por ese metro alto y bajo 300 mil pesos colombianos listo no es que yo le vaya a cobrar 300 mil adicional al cliente del millón quinientos que ya le cobré no del millón quinientos a todo costo que me pagó el cliente yo le doy 300 mil pesos colombianos al coste listo o sea que yo ya cuento es con millón 200 ahí porque el coste de mano de obra se me embolsilló 300 barra la moneda del coste es barra barra no son pesos sino barras 300 barras entonces ahí tengo millón 200 de costo de material y ya de mi ganancia por haber vendido la cocina y por haber dado garantía y pos venta la persona que me la ensambla y que me la arma en este caso el coste no da garantía ni me hace pos venta el cliente es mío levantaste la mano no 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 ya voy muy importante la pregunta porque las adicionales se cobran por aparte que es un adicional un herraje especial por ejemplo la esquina mágica no va incluida se cobra adicional que yo quiero el cajoncito para apoyarse para alcanzar más arriba eso es un herraje extraíble adicional que yo quiero esta la cena es un herraje adicional que yo quiero una basurera eso es un herraje adicional y eso se cobra por separado el mesón se cobra por separado nosotros como carpinteros hacemos los muebles de la cocina pero yo no hago mesones y ningún carpintero los hace ellos tienen un amigo que es marmolero al cual contratan en el caso de Hágalo en Casa tenemos a Juan Esteban excelente recomendadísimo Juan Esteban es el marmolero oficial de Hágalo en Casa a todos los que hacen el curso le da el precio que me da a mí entonces yo ya le digo a Juan Esteban ve tengo dos metros lineales de verde ubatúa o de cuarzo en blanco polar y ya él me da un precio a mí y yo ya se lo cobro al cliente obviamente yo le cobro adicional porque estamos vendiendo para ser mandado me quedo en la casa haciéndolo a mi mamá entonces en este caso ya no a mi mamá y no a Gloria pero ustedes deben obviamente así el marmolero les deje un precio más bajo a ustedes que el que les da el cliente final pues uno se gana esa adición normalmente yo le adiciono el 30% de lo que me deja el marmolero y a los herrajes también les adiciono un 25% de lo que los encuentro en el mercado porque el herraje la basurera no se pone sola ya la esquina mágica no se pone sola ya no hay que saber instalarla un brazo de doble apertura no se instala solo allá hay que saber instalarlo entonces precios de metro lineales no incluyen absolutamente nada ni obra blanca ni plomería ni electrodomésticos ni gasodomésticos no incluye la madera que nosotros como carpinteros desarrollamos para esa cocina quiere el mesón se le cobra adicional quiere el alacena se le cobra adicional quiere la esquina mágica se le cobra adicional a todo eso le incrementan un 30% del valor que ustedes lo consigan en el mercado que ya deben de tener sus proveedores y distribuidores para esto listo ojo el precio que les acabo de dar el precio que les acabo de dar de metro lineal de cocina de metro lineal de cocina si la van a trabajar toda en pino que es un material más robusto de mayor valor agregado en pino natural en pino pátula le van a incrementar 25% a ese metro lineal claro es ahí o sea que ya no vale 7.50 el metro de bajo y alto sino que vale 7.50 por 25% adicional porque el tablero ya no tiene la medida grande es de 1.22 por 2.44 y adicional hay que hacerle el maquinado hay que lijar hay que aplicarle el impra así que lleva un poco más de mano de obra y de proceso pero que queda valiendo más es lo que hay que hacerle entender a los clientes es lo que hay que hacerle entender a los clientes muchachos entonces ya ahí yo tengo los precios por metro lineal por mano de obra y por los adicionales por los adicionales listo ahora sí la rifa vamos a ver quién se gana esta guayabita que cogía ahorita allí en el en un arbolito qué belleza una guayabita recién cogida esa es la rifa de hoy no mentira mucha hoy gracias a Madepátula hoy gracias a Madepátula como nosotros estamos impulsando obviamente a los emprendimientos a los emprendimientos la idea muchachos es que ustedes adopten buenos procesos listo buenos procesos entonces uno una parte de adoptar buenos procesos pues es ser un poquito organizadito es ser un poquito organizadito en todos sus en todos los procesos o sea no solamente es aprender a meter tornillos es también aprender a a a digamos aprender del material aprender conocer del material entonces voy a hacer una rifa en ese en ese punto para las personas que debe ser un emprendimiento carpintero pues obviamente que se dedique a esto para que conozca el proceso de la madera y le quitemos digamos el miedo a trabajar el tablero sólido el tablero de madera sólido de la primera rifa es una visita a la planta de Madepátula se la van a ganar cinco personas es una visita a la planta de Madepátula con nosotros con este pechito tiene esas rifas para Medellín cierto ya voy a rifar otra cosita para otras ciudades entonces se van a ganar una visita a la planta de Madepátula muchachos eso es espectacular el proceso de todo el desarrollo de la madera desde que llega la planta como la secan como hacen el tablero como sale el tablerito ya cepilladito y lijado para ser cortado es espectacular se la van a ganar las cinco personas las primeras cinco personas que me respondan listo entonces que preguntica le hacemos a estos muchachos hombre que preguntica le hacemos a estos muchachos hombre para que esté en pila los cinco primeros listo usted me los va dictando ahí me los va dictando ahí ya voy a hacer la pregunta la otra rifa para el resto de personas que no ganen o que estén por fuera de Medellín entonces la pregunta es la siguiente ¿en qué espesor están realizadas las puertas en pino pátula? ¿qué espesor? dije dos espesores uno para el marco y otro para la parte interna ¿qué espesores muchachos? de pino pátula son dos espesores muchachos las puertas están en dos espesores diferentes los dos ok el que deben responder los dos no los dos ¿a usted ya le están apareciendo allá Esteban? Lucia Badía Lucia Badía la primera listo 18 y 12 18 y 12 así es excelente ya sapió al resto será que en pantallas un abrazo ahí para que nos salga muchachos listo muy bien Jonathan 89 Gómez listo no por eso tenemos a Esteban y a Silvia para que nos salgan ahí los primeros entre los dos porque muchos dicen ah pero es que sale en diferido sale a otro tiempo y acá en el chat de Silvia le sale a otro tiempo muy bien se van con nosotros a la visita a la planta de Madepatula si falta uno Miguel Perdomo muchachos hasta ahí nos escriben arroba haga lo guión bajo en guión bajo casa y dicen yo me gané la visita a la planta de Madepatula antes ya yo les doy el número de Silvia para que tome los datos y ya les decimos cuando es el día de esta visita a la planta este es el primer premio el segundo premio es un artículo mío personal un artículo mío personal que considero que es digamos muy funcional a la hora de trabajar la madera sólida y es una lijadora entonces para trabajar la madera sólida debemos lijar para poder aplicar el Impra para poder digamos protegerla entonces se va a ganar una lijadora la persona que me responda esta otra pregunta y la pregunta es la siguiente muchachos ¿cuál es la medida mínima que debo dejar de salpicadero entre mueble bajo y mueble alto? la medida mínima si ve primero Esteban la respuesta me dice si la ve Silvia primero la dice medida mínima que puedo dejar de salpicadero la mínima hablamos de una ideal pero ¿cuál es la mínima? 60 esa es la ideal 60-65 no de salpicadero mencioné dos medidas mínimo una medida la ideal era 60 50 no 54 esa fue ¿quién fue? Humberto Punto Ramírez Humberto Punto Ramírez ganó la lijadora muchachos excelente una lijadora de Ingel que le va a llegar a su casa nos escribe también se ganó la lijadora y esperemos estoy compartiendo todo lo que tengo en el taller con ustedes y también experiencias de todo para que mejor dicho las clases sean espectaculares siempre así que no de las pierdas que quién sabe qué se van a ganar en la próxima clase ¿listo? muchachos muchachas sigan por favor arroba maepatula guión bajo oficial para que le compartan la lista de precios de los tableros ahí la pueden solicitar por acá vea yo les muestro un poco de la lista porque es fundamental si ustedes tienen la lista si ustedes trabajan con carpintería pues deben de estar enterados de todos los precios del mercado y de los tableros vea para que les compartan esta lista en maepatula ahí están todos tablero finger de roble de pinopatula de teca de haya ahí están los precios según el formato y así ustedes puedan estar bien actualizados escriban a arroba maepatula guión bajo oficial y ahí les pasan la lista de precios la solicitan por favor nos vemos muchachos muchachas muchas gracias por conectarse espero que les haya gustado la clase y que les haya servido un poquito les haya complementado un poco nos vemos chau chau Gracias.